Esta actividad está englobada en el proyecto Ciudad Ciencia, que ya sabéis que es un proyecto que el Ayuntamiento está escrito y colabora con el CSIC, para atraer a lo que hayan más pequeñitas, a ciudades relacionadas con la ciencia. Así que bueno, yo ya después de mi introducción doy paso a quien tiene que hablar hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Cuando se resume en un párrafo en la vida profesional siempre parece que se apuntó, pero es porque es un párrafo. Y ponemos lo más importante. Muchas gracias a la biblioteca por acogernos aquí esta tarde. Muchas gracias por la asistencia. Para nosotros es un placer venir a contar lo que hacemos, porque ya veis que se nota mucho que nos gusta. Vamos a hacer cada uno una parte para hacerlo más dinámico. Vale, no se ve muy bien el contraste entre azul y rojo, pero bueno. Simplemente, supongo que todos saben lo que es el CSIC o les suena. En época de pandemia se citó mucho el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la mayor institución pública dedicada a investigación en España. El otro día uno de los vicepresidentes del CSIC decía, nos dedicamos a todo. Es más, voy a decir las ramas que no tocamos. Me parece que era Psicología y Derecho. Pero todas las demás, Historia, Física, Técnica, Biología, Geografía, todo, todo lo toca el CSIC, porque para eso somos 130 centros en toda España, distribuidos por toda la Fuerza Española. Aproximadamente 11.000 trabajadores, entre personal investigador, personal técnico y administrativo. Aunque estas cifras pueden variar de un año a otro. Y como les digo, pues somos multi-interdisciplinares. Sobre todo los que nos dedicamos a ciencia de patrimonio, que tenemos que tratar con diferentes instituciones. Nosotros dos trabajamos en el Instituto de Geociencias, que es uno de estos 130 centros del CSIC. Es un centro mixto, que quiere decir, algunos de los institutos pertenecen también a una universidad. Y este es nuestro caso, que pertenecemos tanto al CSIC como a la Universidad Complutense de Madrid. Estamos constituidos, este instituto, por unas 140 personas, tanto del CSIC como de la Universidad. Y tratamos todos los ámbitos de las geosciencias y ciencias de la Tierra. No solo somos geólogos y geólogas, como es nuestro caso, sino que somos inteligentes y nos rodeamos de gente más inteligente, aún como físicos, matemáticos, químicos, ingenieros. Y así nos va mucho mejor. Nada, simplemente introducir Ciudad Ciencia, que es una iniciativa del CSIC de hace muchísimo tiempo. Nosotros llevamos participando, pues, no sé, 15 años. Bueno, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Y estamos muy contentos que Coria sea un municipio que aproveche Ciudad Ciencia, porque realmente hay muchas actividades disponibles y hay muchos investigadores y investigadoras que estamos dispuestos a organizar talleres, conferencias y todo tipo de actividades. El lema de Ciudad Ciencia es acercar la ciencia precisamente a municipios que están un poco alejados de ciudades más grandes en donde pueda haber centros de investigación. Y aproximadamente en España, pues, están incluidos en el programa Ciudad Ciencia como unos 60 municipios. Y, nada, yo les animo a que se metan en la página web y vean todo lo que hay. Bueno, pues, bueno, pues, ahora ya me toca a mí. Pues, tengo esta primera imagen, que yo, para mí, creo que es, para mí, muy resolutiva de lo que queremos exponer. Ahí lo tenéis, ¿no? Exponer valor del patrimonio, es cierto de perder el patrimonio. Y aquí hay una cuestión que dice, el patrimonio necesita cuidados especiales en tipo de crisis. Yo aquí borraría eso del tipo de crisis, porque a veces el patrimonio está siempre en crisis. ¿De acuerdo? Siempre hay un cierto riesgo de pérdida de ese patrimonio. Y si yo ahora preguntase al auditorio, los que estáis aquí, ¿qué vales a ese valor del patrimonio? ¿Qué diríais? A ver, ¿quién es capaz de decirme cuál es el valor del patrimonio que tiene con ella? No lo sabéis, ¿verdad? Mucho. El mismo por fin, sí. Tremendos, muchísimos. No se puede cuantificar, ¿de acuerdo? Y si yo dijese, bueno, ¿y cuál es vuestro patrimonio que tenéis en el banco? Eso ya sabéis algo, ¿verdad? ¿Y qué hacéis con ese patrimonio? ¿Lo dejáis abandonado o jugáis con él y que vaya creciendo, poniéndole más potencia y demás, no? Eso es cierto, así, pero lo que hacéis, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer también con ese patrimonio cultural. Entonces, bueno, esto sería esa primera imagen de que el patrimonio hay que cuidarlo. Cuidarlo, mimarlo, porque luego revierte a nosotros, ¿cierto? Aparece que no nos revierte, ¿no? Y además, en ciudades como esta que tiene un alto patrimonio, es capaz de atraer ese turismo, tener movilidad y una mayor visibilidad. Por lo tanto, ese patrimonio cultural. ¿Pasa eso, no? ¿Qué es lo que pasa cuando no se cuida el patrimonio? Pues se deteriora. Se deteriora y puede llegar a la rima, ¿no? Tenemos esos daños estéticos, daños mecánicos, desplome, se pueden traer piezas, con el riesgo de daños a las personas, que por lo tanto también es una cuestión importante a tenerlo en cuenta, es una pérdida de valor, una pérdida de valor, pérdida de habitabilidad. Es decir, si nosotros tenemos un edificio que no lo cuidamos y tenemos ahí inquilinos, pues lo vamos a perder también, porque ese va a ruinas ese edificio. Por lo tanto, es un mal efecto sobre la imagen de la ciudad, de los propietarios, entre las personas, y del equipo técnico que están obligados a cuidar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una cuestión que hay que ir día a día potenciándolo y tirándolo para adelante. ¿Qué pasa a la siguiente? Bueno, ahí tenéis una imagen, ¿no? Es una imagen de... Están en ruinas, es un territorio importantísimo. Y entonces aquí una de las cuestiones importantes, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos esto? Pues tenemos que intervenir, cuidarlo. ¿Y qué hay que hacer para cuidarlo? Pues primero caracterizar sus daños. ¿Qué males tiene? ¿De acuerdo? Hay que ver qué males tiene. ¿Y qué daños lo han causado? Pues cuáles son las causas. ¿De acuerdo? Esto es que siempre ponemos muchas veces el ejemplo de los médicos, ¿no? O sea, al final de al menos explicar que tienen que hacer pruebas, se tienen que acertar, saber lo que pasa, y no es que se sabe todo, pues ya intervenir. Que sería en nuestro caso la conservación. Los criterios de conservación. Vamos a la siguiente. Y esto es lo que hacen las ciencias del patrimonio. Las ciencias del patrimonio estudian las causas de deterioro, saber qué es lo que pasa, y entonces esas ciencias del patrimonio aglutinan un montón de ciencias. Están las ciencias humanas y sociales, las ciencias experimentales y las tecnológicas. Y dentro de esas experimentales y tecnológicas se encontraría la geología. ¿Qué es lo que puede aportar la geología? La siguiente. Bueno, pues aquí la geología tiene también mucho que decir sobre la conservación del patrimonio. Y ahí tenemos a Superman y Superver, que realmente no somos Mónica ni yo. Mónica es rubia, yo soy moreno. No, no somos. No somos. Pero la geología tiene que afrontar, como Superman y Superver, cómo se puede conservar ese patrimonio. Y cómo actúa. Pues fundamentalmente con conocimiento. Tenemos que partir siempre del conocimiento. No se puede hacer nada si no se sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué tenemos ahí? Pues el medio ambiente, que es uno de los agentes que deteriora más ese patrimonio. El medio ambiente. Pero también tener en cuenta los antecedentes históricos y arquitectónicos de esos monumentos. Determinar la autenticidad en ti. Ponerlo en valor social y cultural. Pero para eso la geología tiene que conocer muy bien ese entorno geológico en el cual se encuentra ese edificio. Ese monumento. Conocer las condiciones climáticas meteorológicas. Y la contaminación ambiental, si es que la hace. Porque todo eso va a incluir en el deterioro. Y luego la geología y la caracterización de los materiales. Eso es una de las especies. Pues ya está construido fundamentalmente con granito, con guitarras, con ladrillos. Que también es otro tipo de material. Y lo que hay que hacer es caracterizarlo. Y la geología actúa fundamentalmente en el campo de la petrografía. O sea, la petrografía, que sería la petrografía, la petrofísica y la petroquímica o la geoquímica. Coyos conocimientos nos van a dar, por un lado, determinar la procedencia de esos materiales. El origen, esas canteras históricas que son muy importantes para llevar a cabo intervenciones futuras. Nos va a poder establecer el estado de conservación en que se encuentran ese edificio y esos materiales. Determinar también los factores de interior que se produce. Y, con definitiva, la durabilidad. Pero lo importante es determinar las causas de deterioro. Eso sería una de las cuestiones importantes de llevarlo a cabo. Porque si conocemos las causas, podemos intervenir en esas causas. Y aunque no vamos a poder eliminar los daños, sí que podemos disminuir esos daños en el futuro. Pero vamos a reventudar. Y una vez que sabemos todo eso, es cuando ya podemos hablar de los criterios de intervento. Sabemos un montón de cosas. Cuando el médico ha podido hacer un montón de análisis, podemos llevar a cabo el tiroides. Pues esto hay que hacer este acuerdo, que sería la composición química y mineralógica de las rocas. Y las características petrofísicas. Es decir, por ejemplo, la porosidad. No se va a decir además un material muy poroso que uno que no es poroso. Otro factor sería el factor extrínseco, el externo. Eso parecería las condiciones microclimáticas. Que haya mayor contaminación, mucha mayor actividad biológica, las condiciones climáticas que hay que renuncie. Tenemos el factor arquitectónico o constructivo. Y aquí tenemos, que es lo que tenemos con la selección de material. O sea, no todos los materiales se van a comportar igual en las mismas condiciones ambientales. Por lo tanto, una de las cuestiones es seleccionar adecuadamente el material. La incompatibilidad de materiales. O sea, poner materiales juntos, pues a veces no se llevan muy bien. Y se van a acelerar el proceso de deterioro. Y por lo tanto, también es un aspecto importante. Una mala disposición de los sillares. O sea, no es lo mismo colocar un sillar en una posición o a la inversa. ¿De acuerdo? Es una cuestión que también es muy importante tener en cuenta. Sobre todo, en obras nuevas. En lo que ya hay, pues ya no se puede hacer nada. O sea, se construía como se podía, ¿no? Y con las condiciones de seguir. Las tensiones de la piedra, o sea, las condiciones del terreno, pues van a afectar. Modificaciones, modificaciones de uso. Si tenía un uso en el cual no había poca circulación de personas. Y de pronto se me mete una gran acumulación de personas, de circulación y demás. Y eso va a acelerar el proceso de deterioro. Por lo tanto, también es una cuestión que hay que controlar. Y luego también tiene estabilidad del terreno, de los geológicos. Que también Mónica os hablará sobre ello. Y luego tendríamos el factor antrópico. Lo único que es decir, nosotros mismos. O sea, qué es lo que nosotros generamos. Pues generamos muchas veces los conflictos bélicos. Somos un destructor del patrimonio cultural. Una ausencia de mantenimiento. Porque a veces se abandonan los edificios, los monumentos. Y luego intervenir en ellos es muchísimo más costoso. El vandalismo. La ausencia de valoración. Que la gente no lo valora. Tampoco lo cuida. O las restauraciones incorrectas. Entonces serían más o menos los factores de... Y luego hay otro, otro que no hay que olvidarlo. Que es el tiempo. Todo esto que actúa muy directamente sobre todos los factores. Y todos ellos interactúan entre sí. ¿De acuerdo? O sea, no es que vaya uno. Sino que van interactúan entre sí y aceleran todo el proceso del tiempo. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tienes algunos ejemplos. Hemos hablado del tiempo, la climatología. El agua, la lluvia. Pues eso es una cuestión que los materiales, si son muy porosos, pues se van a identificar. Y aquí tenemos un ejemplo de los efectos del agua y la incompatibilidad de materiales. Esa selección de materiales. Que bueno, no es que haya sido... Estos son intervenciones de hace varios siglos. No se les puede causar nada. O sea, no lo sabían. Ahora ya no se puede permitir eso. Porque ya se sabe cómo se comportan los materiales. Pero aquí vemos un material muy poroso. Un material de sustitución. Hace un siglo más o menos que lo colocaron o más. Y luego tenemos otro material que es un tipo más poroso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando en la época de lluvia, este material que es menos poroso, todo el agua escurre. Y esto que es mucho más poroso, sería como una esponja. Chupa todo el agua. Y el agua va a generar una serie de daños. ¿Pasta la siguiente? ¿O qué daños genera? Bueno, pues la absorción del agua capital. Y el agua que va en el subsuelo puede absorberse y subir hacia arriba. Y aquí en Gólia, pues, hemos visto que es una de las causas que existe bastante. ¿Vale? Pues, bueno, es un castillo, pero al efecto es lo mismo. ¿Cómo se pasa aquí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues ese agua, el agua capilar, asciende hasta un cierto nivel. Pero luego se evapora, entonces es una especie de fluctuación, sube y baja. Agua se seca, disminuye. Entonces, ese proceso de humedad, si ese agua lleva sales, lleva iones, sonidos, sulfatos y demás, se nos van a generar sales, como tenemos sales. Enfrente de sales. ¿Y esas sales qué es lo que hacen? Entran en el sistema poroso de la roca, que sería así. Lo que tenemos aquí, los poros, y entonces esas sales, con procesos diferentes, van a aumentar de tamaño, se disuelven y cristalizan. Cristalizar, presionan sobre las paredes y lo van a romper. Entonces, se nos va a generar, como lo que tenemos aquí, o sea, una pared, y en donde, bueno, unos sillares intermedios se comportan mejor, pero luego, en esta zona, tenemos toda una zona de sales que están deteriorando todo el material. Y además, como, y aquí hablamos también a veces, constructivo, ¿no? Aquí tenemos una zona, aquí se ve el agua que está cayendo, y aquí tenemos otra, que dentro de allí, y aquí se está formando un charco, y entonces nos está subiendo. ¿Pasa la siguiente? El hielo, el hielo y deshielo, pues eso es perfecto, eso lo hemos usado mucho. Cuando hemos metido una botella, tirado en la nevera, se nos ha olvidado, ¿qué es lo que pasa? Pues esto. Pues esto es lo mismo que pasa en la piedra. Si ese agua penetra en el interior del sistema poroso de la roca, las condiciones climáticas son con las temperaturas bajas, esa agua puede cristalizar y rompe la estructura de la roca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos va a dar también daños importantes. ¿De acuerdo? Aquí vemos el ejemplo de sales, ¿no? Cómo queda un paramento con sales, ¿eh? Cómo se moldea, que van a dar formas redondeadas, eso es un proceso de realización. Principalmente el material poroso, ¿eh? El granito es mucho más resistente porque no tiene tanta porosidad como nosotros. ¿Pasa el siguiente? Bueno, también aquí vemos la contaminación, ¿eh? Pues aquí lo vemos, ¿eh? Aquí tenemos, pues, la contaminación atmosférica genera esas costras, estas costras negras que se llegan a ver, en donde muchas veces, por contaminación atmosférica, se hace una transformación, es una generación de sulfato cártico, o sea, de yeso, que también son sales, y también va a desplazar el material sin agarrota, ¿eh? Incluso ahí ya está, rapas que tenemos aquí, ¿eh? Unas callatas que también se generan en la tierra. Esa que una vez ya se encuentran, ¿eh? Ahí lo podéis ver. Bueno, sigue. También el hierro genera daños, ¿eh? Se dilatan, mi hermano. Y bueno, esto ya son cosas de aquí también, acción de biodeterior, esto ya lo conoceréis, lo habréis visto, ¿eh? En donde, bueno, pues, es todo el deterioro biológico, ¿eh? Esa actividad biológica es importante, es el hierro deterioro, entonces muchas veces las algas, las bacterias, los lígenes, musgos, ¿eh? O las plantas superiores generan daños, ¿no? No te preocupes. Es que yo creo que tiene un alimento. Vale, no te preocupes. Bueno, pues eso, las plantas también generan esos daños, ¿eh? Muchas veces las plantas superiores se meten por donde, por ciudad más grande, por donde las juntas fundamentalmente, o en zonas muy abandonadas, donde se va acumulando todo el agua, entonces ahí se va generando, ¿no? O aquí donde tenemos, tenemos musgos, vítenes, hay también amarilletas, estas naranjas que son también muy características y van generando también de biodiversos, ¿no? Siguiente. Las palomas, las aves, ¿no? O sea, ya no son de las palomas, hay muchas aves que generan muchos daños, ¿no? Entonces ahí tenemos, nosotros hemos hecho estudios en donde las aves, las palomas, en sus detritos, lo que generan es como un 4% son granitos de lo que han estado picoteando. Un 4%. Fijaros si hay un montón de palomas, lo que pueden estar picoteando y generar. No voy a decir que todos esos agujeros lo hayan hecho las palomas, no lo sé. Pero realmente el grado importante de que yo lo que generan es un orgullo. ¿Por qué? Ellos necesitan arena para su alimentación, para digerir lo que están poniendo. Pero eso ya no es solamente lo malo, sino que también es muy ácido, entonces si la piedra es sensible a la acidez, pues se está generando disoluciones que nos está generando en esta corneza, la tenemos totalmente. Por ahí tenemos totalmente los detritos. Pasa lo siguiente. La acción bélica. Ya os he puesto un ejemplo, pues los impactos de proyectiles. También es importante. Y todo el tema de pintadas, ¿no? El vantalismo que decíamos, ¿no? Entonces dice, bueno, es una cosa estética, eso se limpia y no hay problema. Bueno, a veces se va a ser, otras veces limpiarlo genera otra serie de daños y por lo tanto siempre es malo. Y además, aquí podemos ver otro ejemplo. Una pintada, que sí que es estético, pero ¿qué es lo que ocurre? Por esta pintada hay incompatibilidad y genera daños que rompen la piedra. Esto es veranito. Fijaros, también es el definido lo que se produce. La siguiente, y ahí tenemos otra decoria. La decoria también es una sal. Bueno, pues eso es también otra gente que es una cuestión estética, pero que también puede generar otra serie de daños. Bueno, entonces es importante en cuanto a la selección del material, que nos hablaba anteriormente, ¿no? O sea, siempre es... Aquí tenemos un montón de técnicos ahí discutiendo a ver qué tipo de material se va a poner en la intervención, ¿no? Y aquí he puesto la contornación anterior, desde el interior lo que existía, en donde claramente la selección que existe en su momento no fue adecuada. Porque lo que hicieron fue deteriorar la piedra original. O sea, el edificio estaba construido con esta piedra. ¿Qué pasa? Lo pusieron. Y dije, va, es que es mucho más resistente el granito. Entonces la vamos a poner. Está muy deteriorado con el granito. Pero lo que está haciendo es continuamente deteriorándose lo que hay abajo. Es decir, que con el tiempo toda la fachada terminará de granito. Porque cuidado, sustituyendo todo con granito. ¿De acuerdo? ¿Porque pesa más el granito? No, porque el granito absorbe menos el agua. Entonces cuando llueve, en vez de filtrarse en el sistema poroso, escurre. ¿De acuerdo? Y entonces llega el otro, y el otro lo absorbe. Entonces se deteriora. ¿De acuerdo? Entonces eso, a veces se va deteriorando, fijate dónde está cerrada, pues sí. Pero te ocurre. Entonces ahora, pondrán todo esto de granito. Y se deteriorará en la parte de abajo. Y se deteriorará en la parte de abajo. O sea, flotando, no puede ser por esto de granito. Hay que hacer otro tipo de intervento. ¿Cuál? Pues hay que estudiarlo y ver cómo se puede actuar. Y siempre que se hace una intervención de este tipo, pues tiene que ser siempre un material idóneo, lo que yo decía, un material compatible, que no es en ningún caso, y que sea durable. Es decir, es un material que también dure, o sea, que no lo tengamos y canterlo cada mil de años. Y bueno, pues normalmente el ciberio dice, bueno, con el ideal serían las ciudades originales, las canteras históricas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de esas canteras están ubicadas. A veces hay muchos problemas de abrir nuevas explotaciones por cuestiones medioambientales. Entonces todo es mucho más complejo. Entonces hay que buscar, pues a veces hay materiales también pétreos, esa piedra de construcción, que a lo mejor tiene que ser de otras zonas, de otros sentimientos, pero que tienen que ser compatibles. Buscar el más adecuado que no genere daños secundarios al original. Por eso el tema de conservar el original. ¿De acuerdo? No lo nuevo que estamos colocando. Lo nuevo, no. Eso es para otras cosas. Pasamos a la siguiente. Y otra cuestión importante son las restauraciones incorrectas. Todas las restauraciones incorrectas, pues bueno, aquí he puesto algunos ejemplos. Ya también Mónica comentará algunos. En donde, bueno, en la limpieza o las intervenciones, pues tenemos efectos, pues tenemos un efecto en donde la aplicación que se ha dado para consolidar la piedra, pues es lo que ha generado. Pues unos descamados que nos están dedicando la piedra original. ¿De acuerdo? O estas manchas que se nos generan, pues en el granito, es un tratamiento que le han aplicado. O este otro, en donde han dado un tratamiento, fundamentalmente, también debe ser un tratamiento de hidrofugación, de protección al agua, para que no penetre el agua. Y en realidad, a veces, no es necesario. Si es una piedra nueva, pues está adquirido, ya no sé qué es necesario, pero bueno, ahí decidieron aplicar un tratamiento, porque pensaban así, protegían más la piedra, pero vemos que no. Todo se ha deteriorado, sí, con el tratamiento. Pasa la siguiente. Y bueno, ya para terminar mi parte, pues bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que a veces, cuando se hacen intervenciones no correctas, pues se pierde el valor. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí teníamos una escultura, en donde teníamos unos, procesos de ensuciamiento y demás, y procedieron a un plan. Y a los dos años o tres años, quedó así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una pérdida de valor, no se puede restituir, con esculturas, y vamos a una ruida. Entonces, realmente, la definición, y como yo siempre digo, antes de intervenir en cualquier cosa, siempre hay que conocer. Conocer lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Eso es importante. Y con un equipo que pueda establecer distintos valores o distintas posibilidades de actuación. O sea, no tiene que ser la decisión de una persona que se le haya ocurrido ¡Ah, esto es maravilloso, vamos a darlo así! Bueno, tenemos por ahí ejemplos de malas actuaciones de personas, ¿no? Vamos a ver de cuáles, ¿no? O sea, por lo tanto, siempre con equipos y bien estudiado lo que se va a hacer. Porque si no se sabe, no se conoce, lo mejor es no intervenir. ¿De acuerdo? Eso sería más o menos, no sé si hay alguna cosa más, sino que hay una cosa más interesante. Voy a ver si... de una forma ligerita, pero para que tengáis una idea de lo que son el hablado de factores extrínsecos, intrínsecos, el tiempo, etcétera, y también hay riesgos naturales que son, bueno, un poco más impredecibles, ¿no? Pero que también afectan muchísimo al patrimonio cultural. Entonces, este es un listado que ha hecho la UNESCO sobre los sitios de patrimonio mundial, los que están designados por UNESCO, y ha elaborado una lista y un porcentaje de cuáles son los riesgos naturales que más afectan a la conservación del patrimonio. Entonces, simplemente ir, los voy a ir listando, acompañándolos de algunas imágenes, por ejemplo, la de arriba correspondería a incendios. En este caso, se considera incendios y dominan forestales porque son los naturales, no los provocados. Entonces, bueno, también se... también se contemplaría por rayos, que es una cosa muy, muy frecuente, los incendios por rayos, sobre todo en las cúpulas de los cruceros de las iglesias, las inundaciones tan frecuentes que, por ejemplo, que se hacen en Venecia, el famoso terremoto de Lisboa del siglo XVIII, que afectó a toda España y incluso llegó aquí, ¿verdad? Luego, deslizamientos y movimientos de tierra, que también, según hemos reído, también han afectado aquí. la sequía, la sequía, bueno, en este caso, hemos puesto este proyecto que nos gusta mucho, trabajamos en él y hemos metido un poquito así a un calzador, que trabajamos en el patrimonio cultural que estuvo sumergido durante mucho tiempo por los embalses, por los pantanos. Y ahora, pues seguro que habéis escuchado que hay algunos que empiezan a emerger. Pues entonces, nosotros estamos estudiando, este es el mismo caso. O sea, esta parte de arriba, en la época húmeda, está prácticamente, tenemos que ir con barra. Y en la época seca, pues está a muchos metros aflorado. Bueno, pues eso es un patrimonio, un deterioro de patrimonio que se está generando por efecto de la sequía que estamos estudiando. También las erupciones volcánicas, que también pudimos seguir en la reciente erupción de La Palma. También los tsunamis, como es el caso de, no sé si como conocéis, la ciudad de Valle de Oclavia, en Cádiz, que es este yacimiento arqueológico que parece que fue destruida por un tsunami que tenía olas de hasta 5 metros de altura, o las tormentas y ciclones que vemos que afectan sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, tan frecuentemente. Y, bueno, una vez repasado estas o visto un poco de límite, vistas unas pinceladas de lo que son los desastres naturales, vamos a meternos con lo nuestro, que son las rocas, y esto que hay aquí, pues son granitos de aquí de Coria y, como veréis, hay diferentes tipos, ¿no? No sé si habéis parado a mirar los muros, o sea que hay muchos tipos de granito, bien porque el tamaño de cristal, bien por el color que responde a la composición, o sea, hay diferentes tipos, y en esta foto que hemos tomado esta mañana, pues hemos querido representar. Esto es un esquema sintético, no sé si alguno estuvo en el geología del año pasado. Sí. Sí, bueno, pues en la guía pusieron esta síntesis de mapa que lo hizo Rafael precisamente. Y nada, simplemente es decir dónde está ubicado geológicamente Coria, que está en una llanura de inmundación, perdón, una llanura luvial que son esos tonos tostados y que prácticamente pues son arcillas, cantos, arenas, etcétera. Y aquí, un poquito más al sur, pues afloran las primeras pizarras, ¿no? Ese es el esquema geológico básico de la zona de Coria. Si nos vamos a un mapa geológico que nosotros denominamos magna, que es de escala 1,50.000, quiere decir que un centímetro de ese mapa son, equivalen a 500 metros, es como si estuviésemos mirando desde arriba Coria, pegásemos una rebanada con un cuchillo y viésemos los materiales que hay, ¿vale? Esto se llama cartografía. Y entonces vemos, nosotros estamos ahí donde pone cantos, arenas y arcillas, ahí, eso es, eso es Coria, y vemos que hay diferentes materiales, bueno, las pizarras que asomaban antes, otras pizarras, areniscas, cuartitas, y aquí están los granitos, ¿no? ¿Y los granitos vienen de ahí? Bueno, pues, se ha quedado un poco arriba la primera frase, pero bueno, hemos estado mirando un poco, documentándonos y hay una tesis de Carmen Sanabria que dice que los granitos por lo menos en un determinado momento se traían de la zona de Pedroso, Pedroso está, lo conocen, mejor que yo, que yo lo absorbé desde el 25 kilómetros al oeste, y bueno, pues hay referencias de todas esas faltas, no son faltas, son la referencia tal cual, esta es la zona del granito que dice que se extraían, esto es el símbolo de que son canteras abandonadas y luego la toponimia pues siempre nos dice mucho de las zonas, ¿no? Aquí dice Cancho Gordo, Puerto de las Canteras, o sea que no sabemos si todo el material se trajo de ahí pero que se trajo de ahí en un momento dado. Este es el geología, la verdad que me ha gustado mucho, estuvo muy interesante, ¿no? Para las personas que fuisteis, interesante, ¿no? Sabéis que geología se celebra anualmente, lo organiza la Sociedad Geológica de España y es un poco para difundir la geología de España precisamente. Bueno, y ahora pues hemos querido personalizar un poco y mostrar los deterioros, las formas de deterioro que hay en Corea que, bueno, que son prácticamente los que existen y quiero decir que no queremos mostrar lo peor sino, bueno, que hay en todas las ciudades hay como un catálogo, un atlas y nosotros claro, vamos así directos a observarlo. En esta esquina se pueden observar muchas cosas, no sé si se ven ahí esas rayas, ¿no? Estas se llaman excoriaciones y están producidas por el paso de vehículos. Entonces, bueno, eso sería un deterioro antrópico que poco a poco pues va erosionando el material. Aquí no se ve muy bien, bueno, espera una zona también de humedades y luego las esquinas no tanto las salientes como las entrantes también retienen humedad, son zonas de acumulación de humedad y también igual que hemos estudiado bueno, pues otras cosas raras pues hemos estudiado también el efecto de la orina en los materiales que es importante no solamente porque es un líquido sino porque tiene sales. generalmente que cristalizan y ya hemos visto que las sales cristalizando en el interior son muy nocivas. luego pues hemos bajado hasta hasta el puente y estas son las bóvedas la parte de dentro que se llama intra dos de las bóvedas y lo que vemos pues bueno son filtraciones esto son actividad biológica y generalmente en los puentes vemos más 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 cristalización de sales que no hemos visto aquí cosa que es positiva porque las sales son muy 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 nocivas como hemos visto aunque bueno pues de tanto buscar buscar sales hemos encontrado algunas zonas como estas son estas zonas claras que no sé si veis pues como van horagando porque van lo que hacen es cristalizar y disgregar disgregar en este es que hemos encontrado también nosotros tenemos muchas líneas de investigación también porque llevan muchos años y nosotros estudiamos una cosa que se llama pátinas de protección histórica que es un tema muy muy bonito y son básicamente como como si fuesen lechadas con un material orgánico que se que está también referenciado en muchos documentos que podía ser huevo leche etcétera que le daban unas propiedades de hidroreferencia entonces al verlo el aspecto nos dice que son pátinas de protección histórica hemos recogido una muestrita que estaba en el suelo nos la vamos a llevar y lo vamos a analizar porque esto hay que ver el microscopio analizarlo y tal y sería muy interesante porque realmente en granito no son tan frecuentes así que pues os mantendremos informados pero ¿dónde lo ven? ¿en el color? sí en el color en el color en la disposición porque hubo un proyecto que lideró Rafael de cuatro años estudiando pátinas una tesis doctoral de cuatro años de más años estudiando pátinas de toda España y de muchas partes del mundo entonces ya como que el ojo no tiene el ojo de esto puede ser pero tenemos que analizarlo y esta mañana le hemos mandado una foto a la que hizo la tesis ¿llevamos esta muestra? sí, por favor y más si es en granito bueno aquí os voy a pedir si veis alguna marca geométrica pues esto nos ha gustado mucho esto no es de anterior ni nada pero nos ha gustado muchísimo porque son las marcas de los canteros o de los constructores aquí debía de haber un constructor o un cantero que se llamaba triángulo o triangular que tenía el monopolio porque hemos visto muchas marcas y esto la verdad es muy bonito luego ¿qué formas de deterioro hemos visto? pues estos desplacados ¿vale? son desplacados como si fuesen en capas de cebolla ¿no? de piel de cebolla que se vean que también son es un deterioro que se da en la naturaleza no sé si aquí se dice también el término berrueco ¿no? los berruecos pues los berruecos también se deterioran así de forma concéntrica y nosotros muchas veces nos sirve la alteración que vemos en el medio natural para entender lo que está pasando en el medio construido y entonces hay muchos desplacados que pueden ser por diferentes motivos puede ser por acción de hielo deshielo por cristalización de sales por fuego también que es este caso hemos visto mucho también otra vez en investigación es el fuego y entonces nosotros vamos por la calle y vamos como boom boom fuego orina no sé qué y tal es una pesadilla por las zonas rojitas las zonas rojitas y luego siempre generan este tipo de desplazado que se ve aquí también entonces es muy característico y bueno pues esto lo hemos estudiado vamos aquí no nos hace falta no nos hace falta analizarlo entonces un poco simplemente dando unas cinteladas más de las que hagan Rafael sobre qué hacemos aparte del conocimiento del análisis nosotros lo estudiamos en el laboratorio tenemos un laboratorio que es como un camión laboratorio en el sentido en el que metemos todas nuestras técnicas son portátiles son paletines y son no destructivos aparte de eso nosotros también evaluamos no ejecutamos porque somos investigadores no somos conservadores ni restauradores pero trabajamos muy bien conjuntamente y ayudamos a asesorar medidas preventivas que son los tipos de actuaciones que se pueden hacer son las preventivas y ya las que se llaman curativas preventivas es antes para prevenir como para la salud y todo eso que no se hace como la salud y luego las curativas o interventivas que son ya actuando sustitución de materiales total o parteal con piedra o con mortero artificial evaluación de las técnicas de limpieza y evaluación de la eficacia de los tratamientos de consolidación y o protección las preventivas algunos ejemplos o sea que se puede hacer con medida preventiva bueno pues aquí se lo reconoce desde el Palacio Real de Madrid en el que también hemos trabajado pues muchos años y esta es increíble ver cómo por ver con esta calle que se llamaba Ailén delante de la fachada del Palacio pasaban seis carriles una carretera con seis carriles era como una autopista ¿qué quiere decir? bueno pues que las fachadas también tenían mucha costra negra de la que ha hablado Rafael estaban muy deterioradas contaminadas entonces el hecho de haber hecho este subterráneo y eso peatonal bueno pues es una medida para prevenir el futuro que no se deteriore más otras cosas también preventivas bueno pues también se hace como mucho movimiento de obra de obra artística más de la que imaginamos algo que se pueda trasladar como ese crucero que es un crucero de Durango ese crucero durante una época estuvo cubierto como con un paraguas eso era una medida preventiva también y al final nosotros hicimos todo el estudio pues de la viabilidad cómo estaba el material donde estaban las frisuras donde estaban los anclases y al final pues se llevó a una zona interior y también evaluamos los métodos de limpieza esto es bastante importante porque hay muchísimos métodos de limpieza muchos hay químicos la limpieza por glácer la limpieza con abrasivos la limpieza una de las más suaves esto era con látex entonces primero evaluamos que el método sea bueno primero saber qué queremos limpiar porque es muy importante qué es lo que queremos eliminar queremos eliminar todo porque también hay un riesgo hay veces que hemos valorado pues que un tratamiento del siglo pasado al eliminarlo nos íbamos a llevar material entonces eso hay que valorarlo es decir que no podemos actuar y deteriorar más entonces nosotros lo que hacemos más que ejecutar como os decía es evaluar cada uno de los métodos de limpieza entonces con diferentes técnicas por ejemplo evaluamos con un método de limpieza cómo cambia la rugosidad superficial estos son 5 milímetros siempre actuamos así en muy pequeña escala de ahí para abajo como para microscopio etcétera entonces por principio un método de limpieza no puede aumentar la rugosidad de un material se les ocurre ¿por qué? se acumula el agua y entonces está trabajando exacto o sea se aumenta las superficies específicas se acumula los depósitos el agua la sal los contaminantes entonces nosotros no queremos esta situación y luego pues utilizamos mucho lo que es los métodos de microscopía microscopía petrográfica de la mina delgada y uno que nos gusta mucho es la microscopía electrónica que vemos muy 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 en detalle si nosotros tuviésemos aquí por ejemplo pues después de la limpieza el material se ha quedado desgregado nosotros no queremos eso y queremos medir pues si tuviésemos aquí una cubierta que quisiéramos eliminar mediríamos exactamente si hemos eliminado toda la cubierta si no si hemos causado daño al material y eso entre otras entre otras técnicas o sea es un poco que si nos medimos también el color etcétera y en cuanto a sustitución y localización de canteras esta también como veis desde aquí para ilustrar la sustitución hay otros casos que nos resulta más fácil una colaboración que hicimos con unos italianos que estudiamos en unas torres vigías de la zona del Salento pues las canteras nos eran muy fácil encontrarlas porque estaban justito debajo de cada una de las torres y luego como estaban en la costa pues todas todas esas esas esquinas escuadras y plataformas en verano servía para que los bañistas estuvieran allí y entonces fue muy gracioso que estemos en un estudio no sé si fuiste tú o alguien le preguntó a un señor ¿usted sabe dónde están las canteras más cercanas? ¡Uuuuuh! a kilómetros y kilómetros y estaba con la toalla encima de las canteras me permite la pregunta ¿cómo ve usted esa sustitución esa parte nueva ese contraste tan 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 fuerte entre la parte original y la parte nueva ¿no hubiera sido mejor una una simulación o sea simular un poco un poco el paso del tiempo para para igualar un poco que no bueno aquí volvemos un poco a lo que comentaba que tiene que ser compatible y la compatibilidad no se puede o sea cuando se mezclan dos materiales y uno es más resistente el que va a perder es el menos resistente a veces hay criterios de intervención en donde lo que se considera que lo que tú intervengas se tiene que notar en lo que pasa lo que pasa que yo mi criterio es decir se tiene que notar pero no tanto como es así porque tú ves eso y los ojos se te va a la parte nueva y no ves la parte histórica ahí quizás yo lo que noto es que le faltaría pues algún tipo de tratamiento que se llaman que son veladuras que le dan un tono como una pátina amarillenta o lo que sea y te da una especie de interés estéticamente es que son los criterios que establecen eso ya muchas veces depende el criterio que actúo yo tengo entendido que lo que pretendía o lo que quería era que efectivamente se levantase que eso era es decir no intentar simular que se ha hecho sí lo que pasa es que muchas veces lo que vas a ver es esta parte restaurante lo que te llama más la atención vas a ver eso y en cuanto viste lo otro y lo otro es realmente lo importante pero bueno son ya los criterios y luego hay otro tipo de tratamientos que se aplican que son los tratamientos consolidantes que son aquellos que sirven para restablecer la presión perdida no quiere decir que aquí vayamos a restaurar el volumen perdido sino que si el material está muy arenizado se le aplica un producto que consolide precisamente nosotros en realidad la verdad es que no somos muy partidarios de aplicar productos pero si somos especialistas en evaluarlos entonces nosotros decimos cómo se comporta el laboratorio y si tú etcétera entonces bueno pues a algunos se comportan menos mal otros mejor pero siempre hay que ensayarlo no es como una pintura que se compra en la ferretería y cada uno lo aplica en su casa porque es que puede funcionar para una piedra con un sistema coroso y para la otra no o puede funcionar para una zona horizontal y para una vertical no esto en cuanto a consolidantes y en cuanto a hidrofugantes lo que queremos es aplicar un producto que sea transparente que sea permeable al vapor de agua que no deje pasar el agua líquida o que minimice tampoco sea una barrera hermética porque eso tiene que dejar salir el vapor de agua del interior y pero que minimice minimice la entrada de agua líquida porque el agua líquida está como presente en la mayoría de los procesos del interior entonces bueno tanto para en esta parte no nos hemos detenido mucho porque la charla abarcaba mucho pero en este hay toda una metodología científica todo un protocolo científico que desarrollamos para evaluar tanto el laboratorio como el instituto la eficacia la idoneidad y la durabilidad de los materiales eso es otra charla podemos venir a ella que viene segunda parte y no sé si hay más bueno esto que nos gusta mucho es de de una planta de leche no sé si estará ya en la planta y si nos va a esperar pero bueno para cerrar la charla y cualquier pregunta que podáis hacer pues muy bienvenida a la semana a ver si hacéis alguna pregunta que no nos gusta son las preguntas muy buenas tardes en primer lugar darle la enhorabuena por la charla por la ponencia muy intuitiva a mi me gustaría preguntarle a la hora de limpiar lo que son los vegetales que suelen aparecer en la fachada en muchos momentos históricos en caso de las murallas de Goya que les hemos visto ¿qué tipo de herbícidas se pueden utilizar para que no vuelva a salir ese tipo de vegetación que muchas veces es producido por las aves que han depositado no sé ni llamando a fe ¿qué tipo de herbícidas proponen para utilizar en la piedra para no dañar de verdad? si vamos a ver el tema de los herbícidas es también complejo hay que tener mucho cuidado porque a veces son también tóxicas entonces hay hasta limitaciones a la hora de utilizarlas hay muchas eliminaciones en su uso hay muchos productos el tipo de selviotin por ejemplo es un producto que ha funcionado mucho funciona bastante bien y demás y solo es el que se suele utilizar pero actualmente las tendencias que existen en la hora de los tratamientos tanto en los consolidantes y no sé de los cultivantes como también en los protectores o evitar la colonización de microorganismos es la aplicación de nanopartículas que son fotosintéticas son autolimpiantes impide que crezcan y se controla es la tendencia actual ¿qué es lo que ocurre con estos tratamientos? pues lo que ocurre pues lo que decía anteriormente Mónica hay que estudiar muy bien desde un principio cuál es el comportamiento porque cada piedra y cada tipo de actividad biológica va a funcionar de forma distinta entonces siempre hay que no todos los tratamientos sirven para todo entonces por otro hay que poner el síndrome de los médicos no todas las medicinas sirven igual para cada uno de los pacientes ¿de acuerdo? entonces a eso siempre hay que ver cómo funciona el tema de siempre lo pongo lo ha dicho antes Mónica que nosotros somos poco partidarios a veces de los tratamientos o sea todo más bien hay que prevenir lo que pasa es que hay cosas en las cuales hay que intervenir vemos toda esa serie de musgos líquens y demás cómo se exactúa entonces una de las primeras preguntas que habría que hacer es que es necesario quitarlas sería la primera cuestión que habría que ver es distinto a las plantas superiores las plantas superiores sí que están generando unos daños porque producen unas presiones en toda la zona de juntas hay muchas de cegueras y desplazan los sillares entonces hay cosas que hay que intervenir y no consiste en podar no consiste en cortarlas porque si no en primavera van a ser pobrecer mucho más ¿de acuerdo? entonces hay que ir a la raíz hay que eliminar todo y en la parte de los líquenes y los múlculos y demás pues eso hay que ver también si está regenerando daño porque a veces no generan daños o sea incluso llegan a proteger o sea si tú ves el musgo cualquier tipo de musgo tú le echas un poquitín de agua al musgo y se desliza o sea son hidrófugos o sea rechazan el agua ¿de acuerdo? por lo tanto están protegiendo y no tienen una penetración importante en el interior de la piedra entonces es una cuestión en que verlo y lo que estaba diciendo es que nosotros tampoco somos muy partidarios a veces de los tratamientos y eso a veces nos lo da pues yo voy a decir la experiencia o la vejez los años yo al principio cuando empezaban cosas del tipo se empezaba a dar muchos tipos de tratamientos y demás y me parecía que funcionaba pero claro con el tiempo tú ves que a veces cuando a los 4, 5, 6, 10 años ves una cosa que se ha intervenido y que empieza a producir daños pues dices que esto no va bien y por lo tanto pues hay que tener siempre mucho cuidado con los tratamientos ¿y cuál es el tratamiento mejor para las biocidas? no te lo puedo decir porque depende muchas veces del tipo de microorganismo que está colonizando la piedra y el tipo de sustrato en la cual se mueve ¿de acuerdo? siempre hay que hacer estudios ¿de acuerdo? y siempre evitando la toxicidad ¿eh? o sea pues ya me acuerdo en una intervención que se iba a hacer que era en un puente y querían dar pues un tipo de biocida que era no era muy tóxico pero era algo tóxico y estaban en un puente y el agua pasaba por abajo entonces al operario se decía que había de pronto el producto al río pues ya la habíamos liado o sea estamos protegiendo una cosa pero estamos destrozando otra ¿eh? por lo tanto hay que tenernos hay que evitar risos ¿eh? hay que evitar risos sobre todo que sean especialistas en actividad biológica en patrimonio cultural que son los que más saben nosotros bueno pues un poco sabemos pero necesita también una fase de identificación de la especie de ver si es epilítico endolítico etcétera o sea es un proceso largo bueno muchas gracias por la charla muy interesante y de nuevo suscribimos la posibilidad de que el próximo año venga segura partida hay mucha tela que por estar en este país que tenemos tanto patrimonio somos un país enviado ¿no? histórico de norte a sur y desde a oeste yo lo que veo es que se avanza mucho en los procesos de conocimiento la ciencia científicos especialistas como ustedes han explicado pero veo que a mayor conocimiento inversamente proporciona la conciencia de las administraciones en general y no solamente es una cuestión económica que esto es muy costoso sino que a veces habría que implementar una serie de medidas educativas de sensibilización de mayor opuesto generalizarlo y no sé y luchar contra los elementos nunca mejor dicho entonces ¿cómo ven ustedes esta separación esta gran brecha entre lo que conocen y lo que habría que hacer y la insensibilidad de la administración porque tenemos leyes que no se cumplen etcétera bueno vamos a ver en cuanto a actuaciones yo creo que hay a veces problemas de gestión yo muchas veces lo que veo es problemas de gestión de la administración pública o la propiedad de parte de la intervención y los estudios muchas veces nos llegan a llevar a cabo estudios cuando ya están ejecutando entonces claro es que no te podemos decir si ya te vais a dar cosa o ya no te voy a dar ¿qué quieres que te digas? no vale hay que hacer siempre esos estudios previos o sea los estudios previos te tardan un año o dos años sin hacerlo haga falta pero no intervenir si no tienes todo si no sabes lo que está pasando no te vas a dejar hacer una operación a corazón abierto que quiero saber si eso realmente es lo que hay que hacer entonces siempre los estudios previos así muchas veces nos llegan estudios cuando ya están unas horas empregadas y después no se meten un tiempo no vale entonces eso es lo que yo creo que a veces es falta de conocimiento por parte de las instituciones y también es un poco culpa nuestra porque nosotros tenemos que difundir más y o sea estamos obligados porque dejemos que nos van el sueldo si ustedes nos pagan pues nosotros tenemos que decirles que estamos haciendo para beneficio de la comunidad entonces a veces esto es conocimiento pero hay por ejemplo una institución que es patrimonio nacional con la que llevamos trabajando pues más de 25 años ¿por qué? pues porque les resolvemos con un método científico técnico muchísimos problemas y saben que pues que eso está resuelto y por ejemplo en ese caso la institución nacional ya se hablaba del túnel que se hizo en baile y demás nosotros cuando se hizo ese túnel estábamos aquí trabajando estábamos controlando las condiciones ambientales que existían y esa contaminación y ahí cuando se estaba haciendo eso y ya estaban haciendo todo ese estudio patrimonio nacional tuvo la buena idea de decir esto una vez que terminen de hacer este túnel va a disminuir toda la contaminación y entonces tenemos que llevarlo a cabo con una intervención de limpieza y de protección de material y eso por lo que o sea estuvimos cuatro años con zonas pilotos en donde se dieron diferentes tipos de tratamientos de protección en este caso eran hidrojugantes no era necesario consolidantes porque la piedra estaba bien entonces evitar si no es necesario no tienes que que dar esa aplicación de consolidante que eso también podríamos hablar también muchas veces porque muchas veces se aplican cosas porque hay que aplicarlo y bueno siempre es bueno aplicarlo por si acaso no siempre es bueno y entonces ahí se hicieron no sé si se hallaron como siete tratamientos de protección y entonces enseguida se vio y se estuvieron controlando durante cuatro años y en esos cuatro años lo que sí que se vio es que algunos tratamientos que en un tiempo pues en seis meses se ensuciaba más de lo que antes estaba una zona limpia se limpiaron sin tratamiento otra se vio que la zona limpia tal cual se ensuciaba menos que otros tratamientos que en seis meses había acumulado más utilidad y eso que no había contaminación en casos que a veces hay que hacer esos estudios si no si tú aplicas eso y dices esto que me han dicho que es muy bueno y a los seis meses pues lo tienes peor solamente limpiarlo y dejaron no lo toques limpiarlo como de tal forma pero no eches ningún producto porque va y luego así lo aplicaron y lo aplicaron y lo que tenía que ser se había funderado durante cuatro años pues tenías que garantizar que en cuatro años se iba bien y bueno de hecho va bien se va a aplicarlo mucho más tiempo y no está tan mal pero que muchas veces se usa que esos estudios siguen bien lo que pasa es que eso no siempre es posible de acuerdo porque a veces son las urgencias los presupuestos que las elecciones hay que inaugurar tal cosa porque vienen las elecciones y hay que inaugurar entonces bueno nos suele llamar cuando se cae algo si eso sí se cae algo ya sabemos que nos van a llamar para hablar pero es falta de comunicación muchas veces y falta de conocimiento porque de verdad que el método científico funciona muy bien y luego además es que estos tratamientos estos consulentes y el jugo antes no tienen una duración de más de cinco o diez años entonces eso necesita un mantenimiento nosotros hemos trabajado en algún sitio monumental que al final lo que se ha recomendado de señores abran ustedes la puerta limpio pero como que todo aguanta o sea hace treinta años estudios metrológicos estudios que se hacían de este tipo no se hacían ahora ya si se hace y muchas de ellas llegan y llegan a estar exigidos en los pliegos de contratación que dicen estudios de no sé qué tal 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 pero claro pues así en ese momento tendrían que ser antes que hacer un proyecto previo antes donde que directo la serie de estudios por ejemplo a nivel CSIC el CSIC sí que apuesta por la ciencia del patrimonio entonces nosotros formamos parte de ahí el CSIC ha hecho un estudio de patrimonio patrimonio abierto investigación y sociedad y formamos parte de esa plataforma creo recordar unos 120 investigadores e investigadoras del CSIC de diferentes disciplinas más hemos querido que se que se abrían diferentes entidades externas desde fundaciones museos empresas colegios asociaciones o sea que si está somos muy conscientes de que y nosotros a veces le llamamos a las empresas porque le ponemos un proyecto y llamamos a 100 empresas y le dijimos en qué quieres que investiguemos cuál es tu problema porque nosotros queremos investigar en algo que sea útil dinos cuál es tu problema entonces bueno tuvimos ahí un mapa de procesos en alguno de estos proyectos de los que ha mencionado han trabajado en nuestra comunidad autónoma sí hemos trabajado en Mérida por ejemplo en Mérida mucho tiempo en Cáceres colaboramos también con Intromac en Cacencia también en Mérida en Mérida en Mérida en Mérida todavía no pero es curioso bueno primero reitero lo que han dicho mi felicidad pero que es curioso y además muy apropiado de hecho que hayan venido a dar esta charla porque se han apropiado un par de viviendas pegadas a la muralla que se acaban que hace muy poco que se han se han demolido y supongo que lo han visto a la puerta del Ayuntamiento donde hay mucho mucho emposcado mucho encabado que evidentemente el objetivo es descubrir estaría muy bien que ya que han venido y están a disposición de ellos el propio Ayuntamiento me imagino que se pondrá en contacto con ustedes para solicitar asesoramiento como actuar sobre esa muralla que en definitiva es un proyecto desde hace mucho tiempo que se intenta que poco a poco se vayan expropiando viviendas y descubriendo la muralla lógicamente esas viviendas agosadas a la misma que llevan alicatado mucho encalado que hay que suprimir y evidentemente la charla y de hecho en algún sitio se ven esos encalados que no se han llegado a quitar ahí en las zonas entonces a lo mejor pues no efectivamente es conveniente que estén en contacto con o se pongan en contacto mujeres que sí siempre está abierto a todo de colaboración y se han abierto a todos diócesis asociaciones si imagino que a raíz de la charla esta bueno pues el ayuntamiento le llegará el conocimiento y se pondrá en contacto con ustedes para seguir actuando sobre la muralla sobre todo actuar con conocimientos que nunca han dicho de qué hay que hacer y cómo hacer bueno me uno a las felicitaciones también lo que ha dicho Antonio se lo iba a consultar qué habría que hacer para que ustedes vinieran aquí a investigar o a tratar los sillares todo lo que tenemos bueno otra cuestión es la datación la datación de los sillares aquí tenemos muchas dudas por ejemplo el puente de piedra no hay nada concluyente que indique que es de 1518 como se se tiene asumido la muralla porque hay varias épocas constructivas entonces es romana qué parte qué base qué parte musulmana reconstrucciones de los reyes cristianos en fin hay muchas épocas concretas entonces sé que hay métodos que hay que rascar un poquito que se puede datar con un ángulo de fecha determinado entonces si eso es de su competencia si eso lo hacen ustedes o no y que si se podría hacer se debería hacer aquí por lo menos con eso con el puente que en fin que no sabemos con exactitud y la muralla realmente nosotros dataciones son dataciones constructivas históricas o arqueológicas esas no las llevamos a cabo específicamente trabajamos en línea con arqueólogos y tal y bueno a veces podemos por ejemplo por composición de morteros por diferentes procedencias de materiales nosotros un poco más en el ámbito de el tema muchas veces a la hora de poder datarlo o sea decir el año exacto de cuando ha sido eso es complejo sobre todo cuando estamos en la filial con ser granices con ser materiales que pueden ser más fáciles porque tienen restos carros no se puede hacer rotaciones diferentes y entonces ahí se podría hacer pero en construcciones de este tipo a veces es muy difícil tú lo que sí que puedes hacer son fases constructivas si sigue pues decir en un puente si es una fase anterior o una fase posterior hay una especie de eficiencia que es la arqueología de la arquitectura en donde se puede establecer esas en forma de la forma de talla de los sillares y demás se puede tratar y luego hay otra cuestión que sí que te puede favorecer un poquitín más es la de los morteros que si esas construcciones tienen morteros esos morteros a veces sí que le pueden llevar restos orgánicos esos restos orgánicos sí que te pueden dejar algún tipo de información pero que ocurre que hay que ver también muy bien cuando se ha podido aplicar ese ese mortero y todo lo que hay en restauraciones entonces tienes que ir a unas profundas de la estrategia que está muy clara de los morteros entonces eso sí existen diferentes técnicas de terapia que te puede determinar pero son técnicas mucho más complicadas son técnicas complicadas son técnicas caras y a veces con una amplia horquilla en donde a veces no te va a solucionar si hay mucha diferencia de edades pues sí pero si estamos hablando de 100 años pues entonces vas a estar siempre en una cosa pero bueno siempre es y hay que igual y muy importante en todos los casos que es equipos multidisciplinares todo eso un arqueólogo un historiador pues son fundamentales o sea analítica nosotros muchas veces si tú haces analítica pero muchas veces son los arqueólogos los que te tienen que orientar muchas veces nosotros muchas veces vamos a trabajar en yacimientos arqueológicos necesitamos que el arqueólogo nos diga qué es lo que quiere o cuando hay un problema que solucionar y a la hora de tomar una muestra que nos diga qué muestra quiere qué zona es la que tiene entonces ahí se puede establecer pues esas diferencias que hay y un arqueólogo funciona o las bonos ladrillos no tanto pues muchas veces se repone muchas veces ahí y eso pasa con los sillares se utilizan de otras de otras construcciones y demás y entonces tienes ahí unos cambios que te pueden producir confusión a la hora de terminar la forma de trabajar es que nosotros realizamos proyectos de investigación a nivel regional a nivel de la comunidad autónoma nacional internacional y realizamos contratos de investigación o contratos de apoyo tecnológico eso es eso es lo importante siempre lo primero que preguntamos cuando alguien acuera a nosotros nos le quiere que den un subsurriente que les ayudemos siempre le explicamos cuál es el problema que quieren resolver ¿de acuerdo? porque tiene que ser una cosa que se sepa muchas veces trabajamos mucho en la iglesia y demás por problemas numerales en los equipos para ver la procedencia de dónde vienen esas humedades y detectar entonces hay gente que lo que les preocupa más es esa procedencia de humedades otras son los efectos que tienen las aves con temas estructurales mecánicos nosotros estructurales eso ya no trabajamos no, no pero bueno hay que saber qué problema es entonces en base a eso ya orientamos y si nosotros no somos capaces por lo que decía antes Mónica el PSIC tiene un abanico importante de profesionales y está una red temática en donde lo que decía anteriormente no hay de gente que trabaja específicamente en temas entonces siempre el PSIC va a encontrar ratificando como ha dicho cuestiones jurídicas jurídicas y eso a petición lo puede pedir un ayuntamiento por ejemplo esa intervención y otra curiosidad analizando los sillares de la muralla se podría deducir de qué cantera se han traído porque aquí se plantea que vienen de Montehermoso no sabemos si del Pedroso se podría sabiendo de dónde eso sí nos dedicamos a eso mucho bueno pues muy bien muchas gracias a todos vosotros muchas gracias y si decís un tema hacemos un tema específico así que echamos atrás gracias